Tachira, potencia informativa. Encontramos aquí para escuchar y para verificar el avance de trabajo que se ha hecho por las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y por eso estamos aquí para conocer sobre el trabajo que se ha avanzado, lo que se ha hecho en el Estado. ¿Quiénes están participando específicamente el día de hoy? Bueno, participando en el día de hoy son los médicos cubanos conjuntamente con nosotros y los 23 consejos comunales que se encuentran en el municipio de San Cristóbal y los compañeros de la gobernación del Estado para conocer más sobre el avance del trabajo que hemos hecho en dos domingos que hemos realizado desde la semana atrás y hemos avanzado en este trabajo aquí en el Estado. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a todas las comunidades para que participen en estas asambleas en todo el país? Bueno, le pedimos a todas las comunidades de las extremas pobrezas que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro para poder realizar este trabajo necesitamos apoyo de las comunidades que salgan y bueno, se ha hecho un trabajo y la comunidad ha aportado y bueno, se ha visto este proceso revolucionario en las calles, como dice nuestro presidente, haciendo el trabajo a beneficio a todo el pueblo, a todo el pueblo venezolano. Que se encuentran en el país.